Ignacio ¿Qué quieres que te voy a preguntar? ¿Cuál eres? Soy más guapa en persona ¿Quién es la que más quieres del mundo? A Tessy, a esta chica Mira ese meta ¿Qué hacemos? Yo me tomo un café Un café, ¿qué es? Y luego qué Al cine a dormir Aquí en Alicante, como sabéis, vinimos a un restaurante que se llama Le Joli Que era de hamburguesas y eran buenísimas Y que tatuaban en la tienda Hemos venido a tomarnos un cóctel Que este, porque está buenísimo Que lleva huevo y algo de canela Y está un daiquiri Y con Alex Mirad quién ha venido a la pedaza de tierra Ella Tú no te rías Yo no puedo estar más enamorada de la pedaza de fiesta que ha hecho Paula Que es una grande de España Mira qué guay Daniela, Marta y Alejandra Gracias por vuestro trabajo y esfuerzo diario Y a los tres grandes hombres de mi vida Mi mano derecha, Manuel, mi hermano Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday, Happy Birthday Aquí estamos con la señora de este evento de fiesta Mira la cosa Gracias, tinta de comer Bueno, 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 aquí están ellas Los influencers Que los influencers no comen Karla, ¿qué te pasó, Karla? Se le cayó el bolso al cena, chicos Y luego cogió Que deseamos, Karla Cumpleaños Cumpleaños Feliz Y podéis conocerme un poquito más Decidme impresiones y tal Porque me da muchísima vergüenza real Primera pregunta Nombre completo Edad Y de dónde vienes Me llamo Teresa Andrés Gonzalvo Tengo 25 años Y soy de Valencia Bueno, pues ya estamos en París Bueno, era evidente Porque no han atado súper pronto Y... Ay, no me abren Vale, esperad Un momento Creo que el fin de aquí en París Va a ser súper chulo O sea, sorpresaza máxima Y tengo muchísima ilusión De que veáis Absolutamente Todo lo que voy a hacer Y que os quiero, ¿vale? Bueno, pues estoy aquí Para conocer La nueva colección De Michael Kors Que, mirad Qué bolsa más maravilloso Y esta cadenita Que es ideal Que ya sabéis Que me encantan Los oros Las flores Que es de mis regalos favoritos Por si no lo sabíais Ahí lo dejo Ya estoy aquí En el evento De Michael Kors Hemos venido a ver La presentación De la colección De primavera Y quiero que veáis Algunas cositas A ver si adivináis Qué es lo que más me gusta Porque creo que está Bastante claro